Hola, ¿cómo están? Quiero comenzar este año nuevo hablando sobre las mejorías en el caminar de nuestra paciente María Paulina García. María Paulina se caracteriza por ser una persona positiva, alegre y sobre todo resiliente. Las dificultades que presentaba en el momento de despegue o toy-off era que su pierna se encontraba rotada. Aunado a esto, tenía una disminución de la flexión de la rodilla y tenía una supinación bastante acentuada en el pie. Todas estas dificultades impedían que ella pudiese avanzar de forma correcta hacia adelante. Es en este momento donde su fase de balanceo también se encuentra afectada porque ella tenía que subir excesivamente su pelvis para poder dar el paso y esto no le permitía a su vez extender la rodilla. Actualmente María Paulina ha ido superando todas estas dificultades y se encuentra trabajando en un nuevo objetivo que es poder contactar con el talón en el suelo en el momento del initial contact o contacto inicial. Así que pronto estaremos trayendo más avances en su recuperación. ¡Hasta pronto!